De arriba abajo, te arrepaso, abriendo el tajo, sin piedad, pena, ni gloria, la misma historia, cuidado con mi trabajo, paso a paso, respira hondo y piensa en la reserva, puede ser que tengas algo que decirme, ponte firme, no dejes nada atrás, te vas a cortar, codo con codo, cuenta conmigo, ya no me fío, tío perfecto, por lo torcido, bala a bala, todo mi respeto, respeta serpiente, come de mi plato, salvajidamente, siga a tu gente, Por fin, así, al carajo, me sigues, permíteme que te explique, vaquero, animal sin solución, aparta a la llegada de litio al cuadrado, desenterado, en este desierto quedan dos serpientes, tú eres el cuarto en discordia, si es de moria, te esperan sin rima ni solución, veneno al tener o desprecio que no alcanzas ver el sol, cactus sin agua, sobrevivo bajo toda circunstancia y condición, vas a seguir para el infierno, el verbo como solución. De arriba, bajo, te rebasó, un tonto, bajo, sin piedad, en la gloria, la misma historia, pujado conmigo, bajo paso a paso, respira, donde piensa en la reserva, que puede ser que tengas algo que decirme, ponte firme, no dejes nada atrás, te vas a cortar, codo con codo, ponte conmigo, ya no me fío, tío perfecto, por lo torcido, bala a bala, todo mi respeto, lo contó un gente, explotamente, repita serpiente, come de mi plato, salvaje y demente, sigue a tu gente, por fin, así, a parajo me sigues, permíteme que te explique, vaquero, animal sin solución, aparta la llevada del indio al cuadrado, te has enterrado en este desierto de hombres serpientes, tú eres el cuarto en discordia, ti es de moria, te esperan sin rima ni solución, veneno al tanero, desprecio que no alcanzas ver el sol, cactus sin agua, sobrevivo bajo toda circunstancia y condición, vas a seguir para el infierno, el verbo como solución. Gracias.